Soy de Pueblo de Atabalo, soy una mujer quichua originaria de Valsaki. Les voy a mostrar un poco de mi trabajo de todo este tiempo. Ya he pintado cuatro años y tengo algunos cuadros. Mi pintura se basa en la mujer quichua. Me gusta representarme a través de la pintura. Tengo algunos trabajos con este chico de acá, que es un otabaleño. Mi pintura no solamente se basa en rostros de personas, también me voy al hiperrealismo. Mi técnica es los acrílicos, como pueden ver. Utilizo pinceles de punta redonda, planos. Me gusta utilizar colores más allá de que sean los primarios. Tengo cuatro cuadros que he hecho y los invito a que me sigan en Instagram. Estoy como zara-oygta. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!